El lugar que debe estar impecable Porque es donde se toman la fuente La foto, recuerden Tuxpan Miren, un basurero que están quemando El histórico puente abandonado Miren esos movimientos Ya para allá, ya se acabó Les importa madre, les importa madre Las autoridades de estos peñas Simplemente Ahí va bien el humo de la basura